El mar devolvió los cuerpos sin vida de Reinaldo Arce Ramos de 25 años y Néstor Quenta Canchaco de 27 años, pescadores artesanales de la embarcación Calamarca 2. Portando aún sus botas de trabajo, los cadáveres fueron hallados en las playas Pacocha y Punta de Bombón, en la provincia de Islay, zona en la que el fuerte oleaje hizo que la embarcación se volcara con cuatro tripulantes a bordo el pasado domingo 15 de abril. Uno de ellos logró sobrevivir, mientras que el cuerpo de otro de los pescadores fue hallado el mismo día del accidente. La búsqueda de los hombres de mar estuvo al mando de 10 agentes de la compañía de salvataje de la policía, quienes los buscaron incansablemente todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los cuerpos fueron llevados a la morgue de Islay para que sean identificados, ya que hubo una confusión en la relación donde se registraron los nombres de los pescadores que salieron en la embarcación. Familiares indicaron que ambos pescadores serán enterrados en la ciudad de Hilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!